Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo reacción de Guild Wars 2. Ya tenemos la tercera de las tres nuevas especializaciones que podremos disfrutar y probar en todo su esplendor del día 21 al 25 de septiembre. Finalmente tenemos la tercera de las de armadura ligera, la del elementalista a martillo confirmado. Ya esas sospechas que teníamos de su arma, el martillo, finalmente ya se ha revelado. Creo que se llama el catalizador y no he visto nada, sí sé que es un poco tarde, estoy grabando el vídeo un poco tarde, seguramente lo publique un poco tarde, pero es que he tenido una tarde bastante liada. Así que bueno, vamos a verla ahora mismo en directo, ya sabéis como siempre, bueno en directo en el vídeo por supuesto, ya sabéis que como siempre haremos un primer vistazo rápido de todo el vídeo entero y luego iremos parándonos en detalles para ver todo, 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 todo bien. Pero recordad y antes de meternos en materia, recordad que mañana viernes 17 estaremos en directo en mi canal de Twitch junto con Vortus, falta el pobre de Bronqui que está trabajando, viendo el Guild Chat, ya sabéis, esa conferencia donde nos van a enseñar en todo lujo de detalles, muy, muy, muy de cerca, las tres especializaciones nuevas que podremos probar. Así que recomiendo que os paséis porque vamos a estar traduciendo, teorizando todo lo que veamos en cuanto a habilidades, posibles daños, posibles estadísticas, ya sabéis un poco de Theorecraft Team que tanto nos gusta y que bueno, más o menos contemplamos y sabemos bastantes cositas Vortus y yo. Así que estáis todos más que invitidísimos a nuestro directo, ¿vale? Os espero a todos allí. Y recordad que eso, tenéis tres hostios activos en mi canal de YouTube, en el canal de Twitch y en Twitter, ¿vale? Y aparte de eso, pues no me queda deciros nada más, que vamos a meternos en materia para ver a la nueva especialización de Elementalista. Particularmente, la verdad es que el Elementalista fue mi primera clase con la que inicié mi historia y mi aventura en Guild Wars 2, por lo que le tengo bastante, bastante cariño, aunque actualmente lo utilizo muy poquito. Ahora ya sabéis que soy main ranger, aunque bueno, utilizo otras clases como pueden ser el Dragon Hunter, el Guardián, ¿no? O el Nigromante, por ejemplo. Pero realmente el Elementalista hace bastante, bastante tiempo que no lo he usado. O sea, yo con la especialización del Tempestad, del Tempest de Heart of Thorns, me gustó bastante. Fue un cambio bastante, no sé, bastante sutil porque realmente la única peculiaridad es que tenía parte del cuerno, por supuesto, ¿no? Del arma que le pusieron como arma secundaria, fue la de sobrecargar los elementos. Y fue un cambio que realmente muy leve porque se seguía utilizando con Báculo durante muchísimo tiempo. Pero me gustó, me gustó bastante. Sin embargo, la del Weaver me pareció muy interesante, aunque era más puramente melee realmente. Bueno, aunque el sistema de combate ya sabéis que por cómo está diseñado el contenido distanciado sigue siendo a melee, ya sabéis. Lo estuvimos comentando en el directo anterior. Pero realmente creo que fue una acertada estrategia la que hicieron con el Weaver. Me pareció muy interesante, realmente es un tejedor, ¿no? Tejes con los elementos, te enredas en los elementos y te desenredas a placer. Y la verdad es que me gustó mucho. Y a ver qué tal el catalizador elementalista. Veamos, veamos, veamos. Así que vamos allá. Peggy 12. Peggy 12. Está en calidad máxima. Vale, veamos. Oh, oh, la bolita. Ah, y van cambiando. Melee combat, cuerpo a cuerpo. Tío, ya, ¿por qué se me hace tan corta? O sea, ¿por qué se me hacen tan, 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 tan súper cortas estas presentaciones, macho? Si duran un minuto, o sea, realmente son 45 segundos de presentación, pero se me hace súper, 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 súper corta. Necesito más, necesito más. Oye, muy bonita, ¿eh? O sea, no sé, no me ha dado tiempo a verlo bien en detalles, pero me gusta bastante. Es muy bonita, es muy vistosa. Y invocamos dragones o fénix. No lo sé, no lo sé. Necesito verla otra vez. Necesito verla otra vez y ahora vamos a ir analizando detalle a detalle, ¿vale? Un silbari, el martillo, por supuesto, y las bolitas, ¿vale? Catalizador, obviamente, tenía que ser la llama, por supuesto. Tenía que ser la llama. Era más que obvio, ¿no? El icono del elementalista base, el elementalista core, es otra llama. O sea, digamos que está como es una subida de nivel, ¿no? Un upgradeo de esta llama. A ver. Los catalizadores han revitalizado antiguas técnicas de canalización, ¿vale? De las fuerzas elementales, ¿ok? El tema de los elementos ya lo vimos con el fractal de picos de Sunqua. Ya vimos que ahí ya mezclaban ya mucho, sobre todo, la magia de los elementos. Y aparte, obviamente, del elementalista, ¿no? Pero sí que es cierto que me pega, ¿no? Esta es una magia de, al fin y al cabo, nosotros jugamos en Tyria Central, ¿no? Es una magia de Tyria, ¿no? Pero realmente creo que en Kansa también utilizan mucho estas magias elementales, ¿no? O sea, no tienen por qué ser las típicas de fuego, aire, agua y tierra, sino que utilizarán otro tipo de elementos, ¿no? Aparte de la magia dracónica, ¿no? El jade dracónico y tal. No sé, me... No sé. De alguna forma lo veo como muy natural en Kansa, ¿no? A ver, sigamos. Y por cierto, por cierto, esta animación que hace cuando canaliza este ataque, para aquellos que tengáis las herramientas de recolección de magia liberada, que son las mías, ¿vale? Cuando picas, es la misma animación. O sea, realmente te pones a castear. Es la misma, la misma animación. O sea, es bastante interesante, pero es que la he reconocido porque estoy harta de utilizar esa herramienta. Lo único que no me agrada es que si utilizas como esa especie de... Canalizas, ¿no? Se ve que está canalizando el aire a su alrededor, ¿no? O la magia elemental a su alrededor. Y haces el fum, ¿no? Como el fogonazo. Bueno, el fogonazo, la ventolera de aire, ¿no? Y lo echan para atrás. Eso me parece un poco, no sé. O sea, te va a mandar a cuenca, ¿sabes? Un poco como si utilizas el rifle con el ingeniero, que te tienes que meter esta habilidad antes para no comerte el empujón, ¿no? Pues algo así, un poco. Como que me imagino que en este caso también... Oye, esto no me había fijado. O sea... Está con el martillo desenfundado. Y lanza ese... Como ese fogonazo rosa. Y ahí empieza a canalizar la energía. Y la expulsa, ¿no? Vale, supongo que será una habilidad de aire, por supuesto. Con unas cuantas mejoras modernas. El fuego... ¡Uuuh! Eso tiene pinta de... O sea, esa habilidad de como que se tira, pues será alguna habilidad de movilidad. Ya sabéis, a ser un arma de dos manos. Igual que el mandoble del Dragon Hunter, pues siempre normalmente tienes una habilidad de acercarte a los enemigos, ¿no? Y esos serán los básicos, seguramente. Son típicos cadenas básicos de martillo. Utilizan esferas de tecnología de jade, por supuesto, para crear pozos concentrados de inmenso poder. Ojo, eso me recuerda mucho al cronomante con los pozos de inmenso poder. Esto es un ave, ¿no? O sea, es un ave fénix, por lo que estoy viendo así pareciendo. Al fin y al cabo de ser de fuego, el ave fénix tiene su cierta lógica, ¿no? Pero muy bonito, ¿eh? Y por supuesto saca una bolita con el elemento fuego, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? El uso de sus habilidades aumentadas dentro del alcance. O sea, se ve que como que está en fuego, pero de repente cambia los elementos. ¿Habrá alguna habilidad para utilizar todos los elementos a la vez, ¿no? O algo así, o... No lo sé, aquí me despisto un poco, pero empieza a invocar como... Agua. Entiendo que esto es agua, ¿no? O sea, de fuego. Cambia agua y le sale otra bolita, ¿no? O sea, que realmente... O sea, te entrarás en fuego, utilizarás la habilidad para invocar a tu especie como de ave de fénix, ¿no? Invocarás la bolita, cambiarás a agua, utilizarás la bolita de agua, ¿no? Aparecerá... ¿Qué aparece? No sé qué... No distingo qué animal aparece. No sé qué animal aparece, la verdad. O sea, parece como algo que... O sea, esto es un ave de fuego, ¿no? Se ve que sí que es como una especie de pájaro de fuego, un ave fénix. Sin embargo... Sí, es un fénix. Sin embargo, con agua es diferente, es como si fuera algún animal terrestre. Un draco de agua o algo así. Y luego cambia rayo y invoca la bolita de raya, ¿no? Y el rayo que invoca... ¡Ojo! ¿Un dragón? ¿Una especie de dragón? Sí, sí, sí. Es un dragón. Es un dragón de rayo, ¿hola? Y entonces empiezan a girar todos los elementos, ¿no? Que no son los elementos. Son los propios... Son los elementos de las bolitas o son los animales. Madre mía, tío. Está muy guapa las habilidades, ¿eh? El uso de sus habilidades aumentadas dentro del alcance, ¿vale? De dichas esferas incrementa sus efectos. O sea, claro, te precasteas las esferas de los elementos, ¿no? Y entonces te metes en el elemento que sea y las habilidades se refuerzan, ¿no? Entiendo, ¿vale? O sea, es una especie como de... Sí, como de bufo. Ah, y luego las lanzas a la vez, ¿no? O sea, empiezas a lanzar fuego y agua. Sí, esto me recuerda... No sabría deciros... Los que jugáis al LoL, por ejemplo, las bolitas de Aurelio Sol o algo así. Bueno, el dragoncito este que invoca tres bolitas y que le vas dando a los enemigos o algo así. Me recuerda bastante la animación, ¿vale? Con el peso de las magias fundamentales de Tyria, por supuesto. Ahí tenemos la piedra, ¿no? Esto tiene pinto de que cuando cambias a piedra es bastante guapa el área. Pero aquí en piedra no sale ninguna clase de animación. O sea, no sale que haya casteado ninguna bolita ni nada. Uh, inmovilización. Mete inmovilización. Y ahora cambia agua, potenciando cada golpe de sus martillos. ¡Ah, ojo! O sea, los golpes del martillo son golpes elementales. O sea, se ve que utiliza los elementos, no son golpes físicos. O sea, cambias agua, ¿no? Y utilizas agua y fuego. O el fuego es a lo mejor porque genera quemadura. Estos elementalistas son imponentes en el combate cuerpo a cuerpo. Es muy guapo. Esto es un dragón. Es maravilloso. Muy chulo, muy chulo. Muy, muy chulo. Lo verdaderamente chulo. A ver, realmente, realmente y siendo sinceros, no termina de convencerme del todo. Me gusta, me gusta, me gusta la idea. Me gusta el tema de que puedes invocar esos animalitos y eso tal. Me gustaría saber qué invocas con, o qué bichito o qué bolita parece cuando invocas la piedra. Pero, la verdad, he de decir que no ha terminado de usarme del todo. O sea, el Weaver era más amelé. Al fin y al cabo llevaba la espada, era mucho más amelé. Y ahora que me pongas martillo lo hace un mago más contundente. Lo hace un mago más pesado. Lo hace eso como una especie como de... No sé, es un cuerpo a cuerpo que no termina de convencerme. El martillo nunca ha sido un arma que me haya gustado especialmente. Y me gusta el concepto. Quiero verlo más en profundidad mañana viernes. Quiero verlo muchísimo, muchísimo más en profundidad. Pero no termina de encajarme del todo. O sea, si tuviera que poner la nota, le pondría un 6. O sea, de las 3 que vamos a ver el viernes que viene. O sea, perdón, este viernes mañana. Y que probaremos el martes que viene. Las que más me ha gustado es la del Warrior de pistola. Me parece que lo han construido muy bien. Y me parece muy bien. Tengo mucho hype por verlo. Y luego seguida del retornado. Bueno, del Vindicator. Del justiciero. Que también me parece muy interesante. Me gusta mucho su movilidad. Muchísimo. Y un poco con el reciclaje de las animaciones. Pero bueno. En fin. Ya sabéis que eso ha generado un poco de controversia. No tengo nada en contra del reciclaje de animaciones. Nada. Lo único que no me gusta es que la mayoría de las que hemos visto en el tráiler. Sean recicladas de otras especializaciones. O incluso de su misma clase. Entonces bueno. Es lo único que me echa un poco para atrás. Pero bueno. Ya habéis visto que ese por ejemplo también ha reciclado alguna que otra animación. Pero sin más. Esta la verdad es que no me atrae tanto. De lo que. O sea. Tenía muchas expectativas. Muchas esperanzas puestas en Elementalista. Y no he terminado de encantarme del todo. Pero bueno. ¿Vosotros qué opináis? Contadme. Contadme. Ya sabéis que os leo en la caja de comentarios. Y que quiero saber vuestra opinión. De todas maneras. Mañana viernes estaremos a tope teorizando. Viendo los vídeos. Lo vamos a comentar por tú y yo. Y vamos a ver cositas. ¿Vale? Así que bueno. Pues ya tenemos las tres especializaciones reveladas. Ahora os enseñaré la imagen de las tres. De la trinidad. Que podremos disfrutar el próximo martes. Y a ver qué pasa. A ver qué nos trae. ¿No? De nuevo contenido. Y a ver si a lo mejor mañana nos revelan un teaser de alguna que otra especialización. Porque recordemos que faltan las tres medias. Todas las tres medias. Ladrón, Ingeniero y Guardabosques. A ver. A ver. A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y finalmente este es el concept art que se ha revelado hoy. Y del catalizador. Como veis por supuesto el orbe tiene esa energía o esa magia dracónica. De esa magia de Jade. Y por supuesto el martillo tiene la energía elemental de fuego. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta muchísimo el concept art. Me parece muy bonito. Y me parece, no sé. Bastante chulo. Sí. Me gusta mucho. Y finalmente tenemos los tres concept art. De las tres nuevas especializaciones que vamos a poder disfrutar. La del Vindicador. Del Justiciero. La del Jurafilos. Y la del catalizador. La verdad es que la estética de las tres me parece muy bonita. Me gusta bastante. Bueno, con mi cara no veis la de la elementalista. Voy a tratar de ponerme, no sé, aquí mismo. Aquí, hola. En broma. Aquí. Me gustan bastante. Me gustan bastante. En general esta es la que menos me gusta. La del catalizador como concepto con el martillo. No ha terminado de convencerme. Pero bueno, veremos en la beta, por supuesto, qué tal se desarrolla todo y cómo funciona y demás. Recordad, ¿vale? Que la beta, tenéis toda la información en mi vídeo anterior subido, en el que os comento que la beta, los personajes que creéis, tenéis tres huecos nuevos. Da igual que seáis jugadores free to play, que tengan las expansiones o no, ¿vale? Podéis hacer todo el mundo. Y que una vez que os creéis estos personajes, todo lo que hagáis con ello, todo lo que consigáis y demás, una vez que finalice el día 25 la beta, se portará por lo sano y se borrará todo automáticamente, ¿vale? Todo exactamente, todo, 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 ¿vale? Así que nada, lo único que me queda deciros es que os veo mañana en el guild chat, ya sabéis. Empieza a las 9, pero nosotros empezaremos sobre las 7 y media aproximadamente, ¿vale? Un poquito de charloteo de antes, ya sabéis. Y a ver qué pasa, a ver con qué nos sorprenden mañana. Muchas gracias a todos, como siempre, por ver estos vídeos, por todo el apoyo que nos dais y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!